¿Es posible encontrar una nueva pareja si yo tengo hijos? ¡Por supuesto! Es obvio que hay hombres que están tajantemente en contra, no le gustan los niños y está bien, está en su derecho. No son los candidatos, pero no son la mayoría. Cuando uno... ¿Qué tal, mis compas? Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. El día de hoy vamos a presentar distintas posturas sobre comprometerse con una mujer u hombre con hijos. Recordemos que la mujer quiere que el hombre tome responsabilidad sin autoridad. Y a eso se le denomina esclavitud. Y vamos a presentar cinco videos. Primero, encontrar a una pareja teniendo hijos. Segundo, mujer menciona las razones por las que nunca andaría con un hombre que tiene hijos. Tercero, hombre sims aplaudiendo que un hombre se involucre con una mujer con hijos ya que aprendió a madurar a tempranedad. Hombre sims buscando aprobación y validación femenina. Los hijos ya son tuyos. Cuarto, hombres promoviendo que no salgas con mujeres con hijos. Que tú debes de formar tu propia familia. Y cinco, una postura neutra de que un hombre con hijos debe de buscar a una mujer con hijos. Así es que antes de comenzar, mis compas, les pido su apoyo suscribiéndose, comentando y dándole like al video, ya que esto va a permitir que este contenido llegue a una mayor cantidad de hombres que les sea de gran utilidad. Así es que sin más, comencemos. ¿Es posible encontrar una nueva pareja si yo tengo hijos? Por supuesto. Es obvio que hay hombres que están tajantemente en contra, no le gustan los niños y está bien. No es que no le gusten, solamente quiere formar su propia familia. Está en su derecho. No son los candidatos, pero no son la mayoría. La mayoría busca a una mujer que no tenga hijos. Cuando un hombre busca una pareja, él busca una mujer de quien enamorarse, con quien inspirarse, con quien compartir su proyecto de vida. Y cuando él se enamora de ti, para él es irrelevante si tú tienes hijos o no. Claro que es relevante. Muchos hombres deciden formar una familia con estas mujeres que tienen hijos y es válido para ellos. Pero, idealmente, un hombre nunca debe de buscar a una mujer con hijos, ya que nos hace cuestionar su criterio al momento de elegir su pareja. Porque recordemos que la mujer es sexualmente selectiva y ella es la que corre el riesgo de embarazo. Entonces, si hizo una mala elección al momento de elegir pareja, pues cuestionamos el criterio que tiene la mujer al momento de elegir pareja. Y claramente su valor dentro del mercado sexual decae en el momento en el que ya tiene hijos. Una mujer que no tiene su autoestima sana, tiene miedo. Ay, él va a bregar con mis hijos. Es una molestia, es un gasto adicional. Y se convierten en una servidora de un hombre que puede abusar. ¿Se dan cuenta, mis compas? Automáticamente empiezan a victimizar a la mujer. Pero cuando es al revés... ...de esta situación. El récord tiene una clienta mía que encontró una nueva pareja teniendo cuatro hijos. La clave está en tu... ¿Se dan cuenta, mis compas? Normalmente la mujer utiliza esta estrategia. Hay un caso único y especial en el que sucede esto. Pero recordemos que la excepción no hace la regla. Tu autoestima. ¿Qué opinas sobre estas situaciones? ¿Te ha pasado? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Déjame aquí tu comentario. Mis compas, pongan en los comentarios si han salido con una mujer con hijos o se han casado con una mujer con hijos. ¿Cómo ha sido su experiencia? Para compartirlo con toda la comunidad masculina. Pónganlo en los comentarios. Comentario. Yo nunca estaría con un hombre que ya tiene hijos y les voy a explicar por qué. Porque yo quiero ser la primera opción de mi pareja siempre. Y lamentablemente esto no va a ocurrir con un hombre que ya tiene hijos porque este lugar ya está ocupado. Además, pregúntate... compas, la mujer sí va a aceptar a un hombre con hijos sobre todo si es un hombre de alto valor que trae muchas cosas a la mesa. Solo recordemos esta película del estafador de Tinder. Este hombre subió al mismo avión a su exesposa y a su nueva novia. ¿Y saben qué fue lo que sucedió? La novia no dijo absolutamente nada. Es un hombre de alto valor. Y pongamos otro ejemplo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tiene hijos. es un hombre de altísimo valor. Un atleta de alto rendimiento. Buscó a una mujer joven, atractiva, bella y esta mujer cuida de sus hijos. Claramente ¿quién le iba a decir que no? Cuando un hombre es de alto valor la mujer va a aceptar a un hombre. Cuando un hombre es de alto valor una mujer va a aceptar a este hombre. Pero cuando un hombre es de alto valor no va a aceptar a una madre con hijos porque quiere formar a su propia familia y es totalmente vale. ¿Estás dispuesta a sacrificar tus planes tus fines de semana con esa persona porque quizás ya tiene planes para ver a sus hijos? O pregúntate si estás en la capacidad de soportar que él siempre se esté hablando con la ex. Es decir, con la mamá de los hijos porque tienen hijos en común. O pregúntate. Lo van a soportar mis compas siempre y cuando este hombre sea un hombre de alto valor y traiga muchas cosas a la mesa. Claro que lo van a soportar. Ya hay millones de casos pero cuando se trata de un hombre de alto valor nunca se va a relacionar con una madre con hijos. ¿Ese hombre va a sentir la misma emoción que tú cuando quizás quieran tener hijos? Pues no porque él ya tuvo sus hijos ya él pasó por esa primera vez y no se va a sentir igual de emocionado que tú. Y quizás tú al principio pienses ay esto lo puedo soportar porque yo lo amo y qué bello es admirable que sea tan buen padre y yo voy a ser la mejor madrastra. Pero la verdad es que esto va a ser nada más al inicio mientras lo comienzas a conocer realmente. Con el paso del tiempo vas a querer reclamar ese lugar ese tiempo que tú crees que te pertenece y lamentablemente ya no lo vas a poder hacer. Eso tenías que haberlo dejado claro desde el inicio. Entonces si tú no tienes hijos y te piensas involucrar con una persona que sí los tiene piénsalo dos veces. Piensa primero con la cabeza que con el corazón. Aquí le preguntaría a estas mujeres de alto valor si se presentaron Christian Grey y este hombre que tiene absolutamente todo y este tuviera un hijo le dirían que no. Ahora le preguntaríamos a este Christian Grey si andaría con una mujer con hijos. ¿Cuál sería la respuesta? Salir con una mujer con hijos no es como salir con una niñita cualquiera. Está detrás de aventuras locas desgobernadas y sin dirección. Una mujer que tiene hijos es decidida y sabe muy bien la dirección que quiere seguir y dónde llegar. Ella no busca un padre para su hijo. Sí, sí busca un padre. Lo que hace un hombre simp buscando atención y validación femenina. Recordemos que andar de arrastrado y andando buscando esta aprobación no es nada atractivo para una mujer. Ella solo quiere que respete al niño y que en el día a día esté abierto para naturalmente dejar nacer el amor y cariño a su hijo porque es imposible que ella se entregue completamente a ti sino a más la parte más importante. Efectivamente tú vas a ser la última vas a ser la última persona a la que ella va a considerar vas a ser su última prioridad. Importante de ella que es su hijo una mujer con hijos es madura fuerte e independiente aprendió a volverse madura temprano. Pero esto no debería ser esto no estas características o estas cualidades no las debería de tener cualquier mujer actualmente las debería de tener cualquier mujer el hecho de que sea una madre con hijos no cambia la situación. Porque ella agarró mucho cuando agachó la guardia y se entregó a alguien por eso ella no hace mucha pregunta sino interés y para amar se entrega por completo porque es mujer suficiente para abrirte los brazos y entregarte su amor cuando esté segura porque su prioridad siempre va a ser el hijo que ella lucha tanto para criar una mujer con hijos efectivamente mientras el chad está saliendo con otras mujeres y pues esparciendo su semilla usted va a estar pagando todos los gastos de su de su hijo ¿les parece algo correcto? ¿les parece algo adecuado? jamás va a ser algo sencillo va a ser todo un reto ¿por qué? porque es una mujer tan valiosa que nosotros debemos cuidar de la mejor manera posible ¿por qué? nuevamente tenemos a otro simp poniendo en un pedestal a una mujer idealizándola primera tenemos una mujer con coraje segunda es una mujer fabulosa que siempre va a dar la vida por sus hijos tercera tiene un brillo que jamás se va a comparar con el de cualquiera cuarta es una mujer y hombre a la vez por sacar a sus hijos adelante ella sola si te está dando la oportunidad ah ahora te está dando la oportunidad te está no sé qué decir mis compas esto esto me parece un chiste no sé si realmente piense esto o solamente lo hace para obtener un poquito de atención y validación y salgan mujeres madres solteras aplaudirle por decirle al hombre que debe de salir con una mujer con hijo de que estés con ella es porque tú también vales mucho para ella por favor no la cagues dale la seguridad paz y tranquilidad para que ella pueda darte dale esta seguridad económico financiera a largo plazo y sé la última persona dentro de su lista de prioridad ahí donde gana el hombre mis compas ahí donde gana el hombre también parte de su amor porque créeme que esa mujer vale oro caballeros ya se los había dicho antes pero se los vuelvo a repetir no salgan con mujeres que tienen hijos si ustedes no tienen ¿por qué? porque ustedes no están entrando en una relación ustedes están entrando en una familia para ella lo primero siempre van a ser sus hijos además hay casos en donde también vas a tener que estar conviviendo con el exesposo con el papá de los hijos y está bien mis compas que la prioridad de la mujer siempre sea el hijo de hecho es lo correcto es lo que debe de ser pero al final del día usted no tiene por qué estar ahí usted no tiene por qué involucrarse a una mujer que traiga caos a su vida recuerde que usted tiene que buscar a una mujer que aporte a su vida que sea un complemento a su vida no que traiga caos porque va a haber peleas con el ex y usted realmente quiere ese caos en su vida tú quieres eso tú quieres entrar a esa dinámica familiar tú quieres asumir el rol de padrastro de papá porque qué crees va a haber días en los que tú quieras salir y ella no va a poder por cuidar a los hijos va a haber planes que tú quieras hacer y vas a tener que llevar a los hijos entonces si tú quieres tener hijos lo que yo te recomendaría es tenlos pero arma tu propia familia desde cero en lugar de querer irte a meter a la familia de alguien más tengo un conocido hay una gran cantidad de mujeres allá afuera que no tienen hijos porque elegir el camino más difícil y rocoso complicado y que solamente va a traer caos que se queja porque su novia nunca tiene tiempo para él pero debo decirte algo de su novia es una mujer con hijos y como hombre te voy a dar un gran consejo cuando andas con una mujer que tiene hijos siempre vas a estar por lo menos en el cuarto lugar de sus prioridades primero van a estar sus hijos en segundo lugar su trabajo porque con ese le da de comer a los hijos en tercero no mis compas en esta parte normalmente la mujer busca a un hombre proveedor a un hombre simple proveedor que pueda brindarle esta estabilidad económico financiera a largo plazo y esta bocicicla por supuesto que no quiere trabajar y no quiere mantener a sus hijos y claramente está buscando un hombre que le mantenga a sus hijos o un hombre que pueda proveer a ella y a su hijo y que se responsabilice de todos sus gastos así de sencillo lugar su familia mamá hermana sobrinos y amigas están la familia y las amigas a la par muy lejano al tercero vas a estar siempre tú si acaso si andas con una mujer que tiene hijos nunca esperes que no te cancele planes o que todo el tiempo tenga tiempo para ti no eres prioridad carnal y jamás lo serás eres el cuarto lugar de su lista y que bueno eso solamente significa que es una mujer que vale mucho la pena efectivamente es algo aplaudible que una mujer ponga a su hijo en el primer lugar esto habla muy bien de la mujer por supuesto que habla muy bien de la mujer pero una cosa es de que pues realmente es una mujer con hijos que se responsabiliza toma a su hijo como su prioridad por supuesto es una gran mujer pero no me voy a relacionar sentimentalmente y menos le voy a entregar un compromiso yo no tengo por qué traer caos a mi vida porque cualquier mujer con hijos que quite a sus hijos como prioridad para ponerte a ti solamente voy a decir una cosa carnal es una persona con la que no te gustaría pasar el resto de tus días y no voy a decir nada más aceptaste a una mujer con hijos jaja aquí tenemos a Mike Che nuestro psicólogo vamos a ver qué tiene que decir Mike Che nuevamente simpeando Mike vas a simpear nuevamente hijos o a un hombre con hijos tienes que entender que esos hijos aunque biológicamente no son tuyos tienes que asumirlos como tuyos como parte de tu hogar ¿por qué? porque muchos hombres después del tiempo al principio todo muy bonito con los niños pero después viene el desprecio el rechazo es que son tus hijos no señor también son tuyos entraste a esa relación de esa manera entonces se dan cuenta mis compas ahora son tus hijos ya son tu responsabilidad y eso es lo que busca la mujer busca a un hombre que se haga cargo de sus hijos se haga cargo de ella y de sus hijos y realmente si su prioridad va a ser su hijo ¿dónde queda el hombre? el hombre queda hasta el final dentro de su lista de prioridades y aquí ¿dónde gana el hombre mis compas? en el matrimonio solamente gana la mujer cambia las cosas después y no le avienten las responsabilidades es que son tus hijos yo nunca estaría y si van a los comentarios lo único que dice es muchas mujeres le aplauden y realmente este hombre no piensa de esa forma lo único que anda haciendo es buscando atención y validación femenina pero hay mujeres que lo aplauden que realmente creen que este hombre piensa de esa forma con un hombre que ya tiene hijos y les voy a explicar ¿por qué? porque yo quiero ser la primera opción de mi pareja siempre y lamentablemente esto no va a ocurrir con un hombre que ya tiene hijos porque este lugar ya está ocupado además pregúntate esto ¿estás dispuesta a sacrificar tus planes tus fines de semana con esa persona porque quizás ya tiene planes para ver a sus hijos? o pregúntate si estás en la capacidad de soportar que él siempre se esté hablando con la ex es decir con la mamá de los hijos porque tienen hijos en común tiene un muy buen punto y yo estoy de acuerdo con algo específicamente dos personas que ya fueron padres ya sea una madre soltera y un padre soltero son mucho más compatibles no solo porque entienden ese tiempo de calidad a ver si yo quiero ser un buen padre bueno le quiero dedicar tiempo de calidad a mis hijos no voy a ser un padre ausente pasa lo mismo con la mujer en este caso con la madre habiendo dicho eso está bueno también entender que la otra persona quiere dedicarle tiempo a sus hijos entonces es muy válido lo que dice y a su vez dejame decirte un puntito más para agregar en este video que es si yo soy padre soltero bueno hay una madre por ahí no es cierto mi ex pareja la madre de mis hijos no es cierto entonces entender la dinámica que yo todavía voy a tener un relacionamiento con esa mujer pese a que ya no es mi pareja y que mi nueva pareja tiene que entender bueno eso también se puede lograr empatizar mucho más si la otra persona está en una situación similar entonces yo creo que hay una compatibilidad mucho mejor para que se pueda formar un vínculo sano ahí desde el entendimiento pero buen punto para pensarlo mis compas es un punto pues que se puede pensar pero al final del día si ustedes son hombres de alto valor que traen muchas cosas a la mesa a la mujer nunca le va a importar que usted tenga hijos y vean el caso de Cristiano Ronaldo y hay muchísimos casos así en el que es un hombre de alto valor recuerden que las mujeres compiten por este tipo de hombres que traen muchas cosas a la mesa y las mujeres quieren a estos hombres y a la mujer no le va a importar que usted tenga hijos pero si usted es un hombre que trae muchas cosas a la mesa y tiene hijos a la mujer no le va a importar porque usted es un hombre que trae muchas cosas a la mesa así es que es muy distinto usted si tiene hijos puede elegirse a una mujer sin hijos pero al revés una mujer que tiene hijos encontrar un hombre de alto valor que decida formar o entablar una familia con él va a estar muy complicado recordemos que el hombre y las mujeres somos diferentes es diferente la dinámica bueno mis compas eso sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse comentar y darle like saludos cordiales